¡Suscríbete al canal! Porque ya no creo en la tinta Siempre camino al costado Por eso que hago y los que dicen que sí Sé que el camino es más largo Y sé que dejaré de verte Cuando la luz del ocaso Me seguen los pasos Pararé al costado Aunque la voz del camino de lejos Me grite seguir Levantate seguir Hasta la victoria siempre Hasta la victoria siempre Música Siempre busque los caminos Pasen noches en veras Desde el social destino Vos serás lo que sos Impresos de vos Sigue lo que tú quisiste Todo lo que hice lo hago Y seguiré siendo lo que soy Como buen argentino Como buen argentino Manicha de rock Hugo Echeid Hasta la victoria siempre Hasta la victoria siempre Hasta la victoria siempre Música Música La esperanza de un mundo mejor Pero que ya las más pasadas Que se muestran Que se muestran Saben que efectivamente A través de su lucha sostenida Tiene el sacrificio Que demanda la felicidad de su enorme Que demanda incluso años Pero que a través de su dueto Se puede llegar a la victoria Música 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 Música